Como han pasado los años Como cambiaron las cosas Y aquí estamos lato a lato Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Que mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que los dinos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que los timos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Nada nos va a separar Y en secreto murmuramos Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Hacer que cualquier momento Aceptar la atención Para su autonomía Para su autonomía Y en secreto murmura Es personal Gracias.